Estamos viviendo un tiempo particular, bien especial, bien especial. Nosotros caminamos en fe y dijimos, Señor, yo sé que un día vas a mostrar tu gloria. Yo sé que un día, Señor, vas a establecer la luz del cielo sobre toda la tierra, porque tu palabra dice que antes que venga será predicado este Evangelio a todo el mundo. Dios prometió el último, la lluvia tardía, el último gran avivamiento sobre los hijos y las hijas de Dios. Joel anuncia que en el medio de la maldad y cuando todo está complicado, el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Y entonces el pensamiento que yo tenía era imaginarme que la iglesia lentamente iba a crecer y que de a poco íbamos a empezar a tocar personas y a ir transformando y el mundo cada vez más hermoso, más dulce, más precioso, más... Miren, muchas veces pensar así nos comienza a generar cierto desaliento, porque uno empieza a mirar lo que ocurre en el mundo entero y ahora con todo lo que se disparó en esta pandemia con más razón. Pero hoy entré a casa y se habían dejado el televisor prendido en noticias. En cinco minutos, que me paré a mirar así cuando venía con la llave del auto entrando a mi casa, estaba el tele prendido. En cinco minutos vi como once testimonios del diablo. Uno que mató al otro, el otro que le hizo esto y le da la... Encima era un resumen, pero parecía que era un libro de testimonio satánico. Está... El mundo está alborotado. Las naciones que eran símbolo de pureza, de impecabilidad en sus instituciones, están teniendo conflictos que antes estaban reservados para América Latina, parecía. O países de África. Y uno dice, Señor, ¿pero estamos haciendo bien lo que estamos haciendo o estamos yendo mal? ¿Estamos realmente haciendo la tarea que tenemos que hacer? ¿Estamos caminando hacia donde debemos caminar? Yo quiero empezar a ver que el mundo se ponga cada vez un poco mejor. Y el Señor me dijo, no, no. El mundo no va a estar cada vez un poco mejor. El mundo va a estar complicado. Y se va a seguir complicando. Pero la iglesia va a empezar a establecer la diferencia, la marca. La iglesia va a empezar a hacer luz en serio. Y no es que la luz de la iglesia va a hacer que cambie de golpe, nos volvamos el mejor planeta del mundo, sino que lo que Dios va a hacer es poner en evidencia. Entonces, en todas partes, Dios está colocando luces. Está colocando luces en las áreas, en las esferas de gobierno. Está colocando luces dentro de las fuerzas militares y policiales. Dios está colocando luces en la educación, en la salud. Ahora, cuando empieza el tema de la legalidad del aborto, hay médicos y enfermeras que dicen, nosotros no queremos la muerte. Y empiezan a marcar una diferencia. No es que todos en el hospital se iban a poner bonitos, sino que en cada lugar Dios iba a empezar a poner generales de Él a establecer la luz en cada lugar. Y la Biblia dice que en la confrontación de la luz y las tinieblas, las tinieblas se van a tener que ir. ¿Cuántos saben eso? Porque el Señor va a traer juicios sobre las tinieblas y va a preparar un tiempo nuevo, un mundo nuevo. Está todo escrito, está todo planificado en Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos el tiempo en el que estamos viviendo, es un tiempo caótico, la verdad, que es caótico en un montón de cosas. Decimos, Señor, ¿qué puede pasar en medio del caos? Y el Señor me habló muy clarito y me dice, todas las cosas nacieron así. Y yo ya tengo el plan para cada cosa. ¿Cómo que nacieron así? Y el Señor me muestra cómo describe Génesis el inicio, todo lo que pasó después de que el diablo fue soltado. Dice, cuando en el principio, les leo en Palabra de Dios para todos, Génesis 1.1, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. Reinaba el caos, se parece a lo de ahora. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Llegó la tarde y después la mañana, y ese fue el primer día, describe la palabra. La tierra estaba en un caos absoluto. Los teólogos dicen que fue la consecuencia del hecho de que Satanás fue arrojado del Edén, fue arrojado del cielo, y cuando vino a pisar la tierra, arruinó todo lo que había. Y es un poco como una gangrena que quiere volver y que quiere intentar que eso pase. Por eso me dijo, quiero que te prepares, porque lo que en realidad van a ver es la gloria en medio del caos. No esperemos que el caos desaparezca. Dios te va a usar, nos va a usar, y va a usar la iglesia para mostrar la gloria en medio del caos. La gloria del cielo en medio del caos. Ya no se trata de luz, solamente de luz, sino que la luz que Dios pone en nosotros será tan tremenda que va a ser como un resplandor enseguecedor en medio del caos. Dios va a manifestar su gloria. No sé cuántos se van a convertir, pero todos van a conocer la gloria del Señor. Cuando Dios dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Así que, y observe cómo fue el cambio en la tierra. Había venido el pecado, el pecado trajo destrucción, Satanás pisó la tierra. Dice, cuando Dios en el principio creó en los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada que valga la pena en esta tierra. El abismo estaba sumido en la oscuridad, pero había algo. El Espíritu de Dios se movía, andaba, y en esta versión dice, aleteaba sobre las aguas, como una paloma gigante, ¿no? Aleteaba sobre las aguas. ¿Saben? Si alguien va a transformar el caos en un tiempo de victoria absoluta, en un tiempo de gloria, para mostrar su gloria, es el Espíritu Santo. Lo que pasó acá es que cuando el Espíritu Santo se movió, Dios declaró que haya luz y hubo luz. Que haya luz y hubo luz. En este momento de caos, Dios va a soltar un avivamiento con una palabra, que haya luz. Va a mirar a la tierra y va a declarar que haya luz. Señor, esos gobiernos se hunden en la mugre, que haya luz. Dios mío, la economía está colapsando, hay cada vez ricos que son más ultra recontraricos y demasiada pobreza, se testen. Haya luz. El Señor tiene el plan de soltar su luz. Y cuando Él dijo, ustedes son la luz del mundo, prepárense porque vamos a ser los protagonistas del último tiempo de esta etapa de la humanidad en la tierra. Que haya luz y hubo luz. Porque Dios es Dios de gobierno. Él dice y sucede. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y llegó la tarde y después la mañana. Porque vino la luz, llegó el día. ¿Sabe una cosa? Y Dios llamó a la luz, la llamó día y a la oscuridad llamó noche. Quiero declarar que la tierra está entrando en un tiempo de oscuridad. Parece que es la noche más cerrada que haya habido, pero el Señor declara justo en ese momento, mientras el Espíritu de Dios se mueve, haya luz. ¿Y saben lo que va a pasar? Va a comenzar a amanecer la gloria de Dios y va a ser pronto la mañana de la humanidad viendo la gloria de Dios sobre la tierra. Y usted y yo vamos a ser protagonistas de ese avivamiento que haya luz, es la directiva de Dios. Usted va a empezar a arder en un fuego sobrenatural especial. Usted, líder amado, pastores que están conectados, prepárense porque Dios va a empezar a encender un fuego especial en nosotros y vamos a ver esa luz. ¿Lo creen o no? ¡Aleluya! Y ese fue el primer día de muchos días gloriosos que van a venir. ¡Aleluya! Me puse a ver que era vacía la palabra que relacionaba con desordenada. Desordenada es una palabra griega, perdón, es una palabra hebrea que está traducido pocas veces y siempre se traduce caos. Y ahí el Señor en la palabra nos explica cómo está profetizado el caos sobre la tierra. No se asusten cuando hablo de caos porque la historia termina en gloria. ¿Cuánto van entendiendo esto? Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que Dios dice y llegó pues el día de la venganza del Señor el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. O sea, la maldad contra lo bueno. Los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente el suelo se cubrirá de fuego. Eso es feo. El humo de la nación en llamas se levantará para siempre la tierra quedará abandonada de generación en generación. Eso es cuando venga ese caos final será frecuentada por el búho y Dios dice pues Dios me dirá para el caos y la destrucción. Se le va a llamar tierra de nada. Todos sus nobles desaparecerán. Los espinos invadirán sus palacios. Las ruinas serán guaridas de chacales. Hay una descripción de que en ese tiempo Dios va a acabar con la amandad en forma completa y que Dios va a traer la luz total. Jesús lo dijo en persona a Mateo 24 van a oír de guerras van a oír rumores de guerras. Miren no se angustien no se preocupen Iglesia no se preocupe no se angustie. Pastor hable de cosas lindas esa que me gusta no me hable del caos que está pasando y todo lo que viene. No es para que usted no tenga miedo porque usted está disfruta y yo le hablo de las nubecitas de los angelitos que aletean pero usted sale afuera y empieza a ver que la cuestión se pone fea y si usted no tiene una palabra sólida que lo ayude a mantenerse plantado firme viviendo la gloria de Dios en medio del caos entonces a usted le conviene recibir una palabra que le enseñe a estar fuerte y a cambiar la oscuridad en luz. Entonces no le tenga miedo a este tipo de mensajes y usted como líder mantenga la solidez de un mensaje claro para poder traer transformación a nuestra gente y que ellos también puedan caminar libremente en este tiempo caótico alguien me tiene que decir un amén para saber que está oyendo así que Jesús también enseñaba a sus discípulos sobre esto y dice y oirás de guerras y rumores de guerra miren que no se turben porque es necesario que todo esto suceda pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino nación contra nación está pasando en este momento las potencias occidentales están asustadas por la unidad operativa de Rusia China y no me acuerdo eran tres bueno está pasando en el mundo está ocurriendo dice se levantarán nación contra nación y dice y reino contra reino yo dije bueno el rey de España contra el reino de Inglaterra no, 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 no reino contra reino reino contra reino es donde Dios va a empezar a manifestar la gloria sobre nosotros y todo esto será principio de dolores y habla de tribulación de que vamos a ser aborrecidos que muchos van a tropezar cristianos que no van a saber pararse bien van a tropezar yo no quiero que usted sea de esos dice y se levantarán falsos profetas que van a engañar a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará todo eso es caos más el que persevera hasta el fin este será salvo y dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ¿sabe? cuando el Señor habla de la creación al principio dice estaba todo en caos el caos reinaba pero el espíritu se movía Dios dijo que haya luz comenzó a haber luz se paró la noche del día y fue el primer día y dice y a partir de allí Dios empezó a declarar transformación y ahora que en la tierra haya vegetación haya plantas que den semillas que comiencen las cosechas y empezaban un tiempo de cambio quiero decirle que en este tiempo ya está todo listo para que la iglesia comience a vivir la abundancia que Dios está por traer no se preocupe porque usted y yo vamos a caminar en la tierra de Gosén el juicio caerá sobre los que están fuera pero usted y yo caminaremos en luz no nos van a aplaudir el mundo no nos va a aplaudir pero Dios sí y Dios nos va a guardar de esa hora de prueba que va a venir dice la escritura así que prepárese que de ser tranquilo alguien tiene que decir un amén ¿sabe? cuando viene eso si viene la victoria no tengas miedo no te inquietes iglesia aprenda a vivir en este caos sabiendo que viene una gran victoria dice Joel en Joel capítulo 2 muestra como momentos dice anuncien con trompeta que suene la alarma que todos los habitantes del país tiemblen de miedo porque ya viene el día del juicio del Señor será un día oscuro deprimente como un día con nubes de tormenta como el amanecer cuando se extiende por las montañas así vendrá un ejército grande nunca ha existido un ejército así que destruirá la tierra bla 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 dice el país que se parece al jardín del Edén después que lo destruyan parecerá un desierto nada escapará de la destrucción pero sigue diciendo en el versículo 12 el Señor dice vengan ahora y cambien su vida este es el tiempo del llamado de Dios a las naciones a volverse algo de eso le prediqué al liderazgo vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón conviértanse dice Joel en esa porción háganlo con ayuno con llanto y con lamentos la luz de Dios va a extenderse a las personas de la tierra mediante la conversión no es solamente la transformación externa sino que la luz va a comenzar a extenderse por conversiones por eso cuando el Señor llama y le dice a las naciones vengan desafíenme si quieren pero vengan todos al valle de la decisión preparen espadas y preparen lanzas preparen cosas así le dice a las naciones y ustedes guerreros preparen la voz para la cosecha porque la luz se va a extender por medio de la salvación yo quiero ver salvación así 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 tus parientes tus familiares tus amigos los desconocidos el del frente el de la calle yo creo que Dios está preparando el corazón de la gente para que veamos la cosecha más grande que jamás se haya visto en alguna parte Joel dice va a ser tanto el caos que las ciudades que parecían un edén van a parecer un desierto desolado y después corre eso Dios y das el llamado y le dice conviértanse vengan cambien su vida regresen a mí dice Dios de todo su corazón en lugar de rasgar las vestiduras por lo que está pasando rasguen su corazón cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios que es compasivo y misericordioso que no se enoja con facilidad que está lleno de amor y dispuesto a dar indulto y uno dice Señor y qué va a pasar con la gente va a ocurrir o qué no va a ocurrir y sigue diciendo Joel ahora en el versículo 21 sigo todo en el capítulo 2 tierra no tengas miedo alégrate dice alégrate y celebra tierra no tengas miedo pero estabas hablando de que se va a volver todo un desierto de que va a pasar esto de que va a salir tierra no tengas miedo alégrate y celebra porque el Señor hará grandes cosas con eso ya me alcanzaría quédese tranquilo lo acabo de leer en la Biblia lo que Dios dice esto es palabra viva de Dios dice no te angusties por lo que está pasando alégrate porque el Señor hará grandes cosas no sólo a los humanos le dice animales salvajes ¿sabes qué está diciendo? a la a la fauna silvestre del planeta que están asustados animales salvajes no tengan miedo porque van a resverdecer los pastos del desierto el árbol dará su fruto la higuera y la viña darán su mejor cosecha y ustedes hijos de Sion alégrense y hagan fiesta al Señor su Dios porque como muestra de su generosidad Él les mandará a su debido tiempo tanto las lluvias de otoño como las de primavera la temprana y la tardía así como lo hacía antes los lugares donde se trilla el grano estarán repletos habrá tanto vino fresco y aceite de oliva que los barriles desbordarán yo los compensaré por los años de cosecha que se comieron las langostas el ejército que había enviado ustedes comerán hasta que queden satisfechos y alabarán el nombre del Señor su Dios quien ha hecho maravillas por ustedes mi pueblo nunca más pasará vergüenza ¿sabe una cosa? iglesia me incomoda cuando los cristianos no entienden el tiempo que estamos viviendo y se aterran de ver las complicaciones y la oscuridad y lo que está pasando afuera pero Dios dice no tengan miedo simplemente saquen la hoz y empiecen a cosechar empiecen a trabajar empiecen a llenar la tierra del evangelio y la tierra porque Dios declaró desde el cielo hay caos como reinaba en el mundo entero cuando Dios hizo la creación hay oscuridad que cumbre en lo más profundo de la tierra pero el Espíritu Santo se está moviendo sobre la faz de las aguas el Espíritu Santo oye a Dios que dice que sea la luz y la luz fue hecha y comenzaron los tiempos de luz de Dios Dios dice avísenle a las naciones que se conviertan que cambien su vida que cambien su camino y ustedes iglesia prepárense porque el Señor hará grandes cosas y la tierra entera se podrá alegrar de que Dios viene con transformación no tenemos miedo salimos a enfrentar la oscuridad sabiendo que los planes de Dios se van a cumplir cueste lo que cueste y pase lo que pase necesito un poco más de volumen me estoy esforzando demasiado aleluya ahora como nos equipamos para poder hacer esa conquista que es lo que necesitamos llevar en nosotros como podemos ser esa luz ¿saben? número uno yo le voy a hablar solo de dos cosas hay muchas cosas que tenemos que llevar nuestra vida de oración devocional la fe es algo fuerte número uno cuando alguien pasa por una situación incómoda o difícil o complicada la oración de Jesús con Pedro fue he rogado que tu fe no falte porque es tu fe la que va a traer todas las promesas de Dios a la realidad y va a convertir tu conflicto en una verdadera victoria entonces hay oscuridad afuera no tengas miedo y alegrate pero salí a la calle con fe si salís con temor vas a estar complicado y no vas a dar lugar a la fe de Dios ¿cuánto me van entendiendo acerca de esto? así que el llamado de Dios es a que tengamos una vida de confianza completa en Dios en la palabra de Dios y en las promesas que Él nos hizo entonces cuando usted confía plenamente no importa lo que ve usted sabe lo que Dios le mostró o no le importa si esto está mejor o está peor o las cosas se están complicando o el mundo entero se está sacudiendo usted sabe en quien ha creído me encanta cuando Job dice yo sé en quien he creído yo sé que aunque todo se venga abajo y aunque todo desaparezca con estos ojitos acá naturales yo voy a volver a ver a Dios porque Él me lo prometió confiar y creer pase lo que pase de que las promesas de Dios se van a cumplir y que todo lo que Jehová quiere lo hace y que todo lo que Dios quiere y que nadie lo puede estorbar lo que Dios quiere hacer entonces créale a Dios plántese en la fe afírmese en la fe ¿cómo lo va a hacer? oyendo la palabra creyendo la palabra practicando la palabra y metiéndose en la escritura la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra rema de Dios haga devocionales por la mañana los jóvenes he visto están poniendo de moda el hacer devocionales y compartirlos con otros digo wow esto es parte de la preparación de Dios para todos nosotros lo que viene es fabuloso pero la clave es creerle a Dios y manejarnos en fe si había un tiempo en que no había que moverse por vista es ahora ahora es tiempo de moverse por fe alguien tiene que decir un amén que me ayude aleluya aleluya le creo a Dios lo segundo que tenemos que entender es que necesitamos comunión con el cuerpo de Cristo el intento directo del diablo fue de separarnos trató de traer una maldición que es el dispersar la Biblia dice que todos tus enemigos sean dispersados estar dispersados es señal de derrota estar unidos es señal de victoria por eso en Deuteronomio 28 dice en las maldiciones vendrán contra ti dice cuando habla de las bendiciones por siete caminos ¿cómo es? por un camino vendrán contra ti una columna un ejército y por siete caminos subirán de ti los vas a dispersar cuando vengan a atacarte ¿cuántos van entendiendo? de lo que se trata entonces la comunión con el cuerpo de Cristo es clave es clave por ejemplo congregarse es clave congregarse están surgiendo algunas cosas raras por ahí que dicen que ahora no hace falta que si uno se congrega por solo digital está bien y que está todo perfecto cuando no nos podemos congregar físicamente sirve lo digital pero no porque usted se conecte y va a hacer otra cosa estoy hablando de comunión con el cuerpo de Cristo ¿qué significa? que usted puede tener relación con el cuerpo de Cristo y si está cerrada una iglesia una ciudad se cierra temporalmente no hay forma de hacer actividades usted no puede darse un abrazo con los líderes o con otra persona de la iglesia si usted se conecta buscando tener comunión usted va a prender ese tele esa computadora y va a apagar todo y va a estar aquí para tratar de sentir lo que pasa ahí adentro y eso es tener comunión con el cuerpo de Cristo porque muchos dicen no yo no voy al culto porque estoy conectado y dejan prendido y están un rato y viene y juega un poco con el perro y después le da y atiende al nene que se le colgó por acá y después hizo esto hizo aquello y le preguntan escuchás la pregunta si habló de esto esto y esto pero no tuvo comunión entonces para estar equipado en tiempo de caos es clave congregarse explíquele a la gente que no tenga miedo para estar fortalecidos en este tiempo de guerra tenemos que congregarnos y si por alguna razón alguien está lejos o está enfermo o es alguien que es de riesgo y no puede estar asegúrese de que su conexión sea con su casa y teniendo comunión con su pastor con su enseñanza con la atmósfera de su casa y con su familia espiritual estar realmente unidos entrelazados así que ya sea presencial que es lo óptimo o si por razones de fuerza mayor no podés no digas bueno yo me conecto lo pongo por ahí abrazate a tu casa sentí el perfume de tu casa abrazate con tu familia espiritual estate en conexión con tus pastores y mantener esa comunión ah yo hay como 15 pastores que los escucho pongo este por acá el otro por allá este me habla de guerra este me enseña está bueno equiparse pero usted nunca debe dejar de tener comunión con su casa comunión con sus hermanos comunión con el cuerpo de Cristo ¿cuántos entienden? bueno pero si yo me pongo a ver allá un día el domingo me congrego en una iglesia en México el martes me voy a una iglesia de la otra punta y una de Estados Unidos y una de África bárbaro pero yo si una uña tiene que estar colocada acá mejor que esté en el dedo porque si la pongo en el párpado va a ser incómodo o si la pongo en la oreja va a quedar como un arito la uña tiene que estar en la uña y la ceja tiene que estar en la ceja y cada uno en su lugar entonces aprenda a mantener comunión no deje que el diablo logre dispersarlo de la familia de Dios o de la casa de Dios entonces cuando usted se mueve plantado plantado en comunión con el cuerpo de Cristo y usted está en el lugar que Dios le puso y está recibiendo lo que Dios está soltando usted va a tener una fortaleza extraordinaria y entonces cuando el caos arrece afuera la gloria de Dios se enciende en usted y trae calma a su alrededor y empieza a traer luz a los que lo están rodeando por eso lo bendigo que esté acá lo bendigo que siga trabajando en el liderazgo a pesar de todas las cuestiones que complican que limitan lo bendigo porque usted está enseñando a su gente a ser parte de la casa de Dios ¿cuántos entienden esto? así que número uno confiamos en Dios y en su palabra y nos paramos ahí y aunque haya caos yo sigo sonriendo sabiendo que Dios me dijo alegrense y celebren porque voy a hacer grandes cosas entre ustedes número dos tengo casa tengo familia y soy parte de un cuerpo y no me van a dispersar somos uno solo alguien tiene que decir amén a eso segundo si lo cree si lo acepta si lo recibe y se planta y lo tercero el caos desapareció cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse el gran protagonista visible evidente obvio de este último tramo de la humanidad será el Espíritu Santo operando en la Iglesia del Señor cuando nosotros nos movemos en el Espíritu de Dios lo que ocurre es que el Espíritu Santo nos guía nos equipa con poder para el rompimiento para hacer lo que tenemos que hacer nos enseña a por donde ir que hacer Jesús dijo Él les va a enseñar todas las cosas pero sobre todo el Espíritu Santo en nosotros viene a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios que significa que en tiempo de caos la gente está maltratada por el espíritu de esclavitud que es el espíritu de temor la gente con temor con temor a la muerte y con un montón de cosas está aterrada está desanimada está desorientada todo forma parte del caos pero los hijos de Dios confiamos en Dios nos plantamos firme en el cuerpo de Cristo y tenemos comunión con el cuerpo de Cristo pero nosotros tenemos comunión con Dios en la persona del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que cambia el caos en orden el que cambia la oscuridad en luz el Espíritu Santo lo que va a hacer es traerte el espíritu de paternidad para que nunca seas esclavo del espíritu de temor lo dije mil veces y lo voy a repetir ese texto porque Dios no nos dio el espíritu de temor cuando tenés miedo no digas Dios me dio ese miedo no digas yo tengo lo que Dios me da cuando tenés miedo Dios dice yo no te di a vos el espíritu de temor porque no quiero que estés en esclavitud lo que yo te di fue el Espíritu Santo que es el espíritu de adopción para que recibas el espíritu de paternidad de aceptación de ser familia de Dios y entonces vas a poder caminar sin temor sin temor a la muerte sin temor a lo que pueda pasar sin temor a nada no vas a estar esclavo sino que vas a estar caminando con la autoridad de Dios así que el llamado de Dios en este tiempo es decir yo quiero soltar mi gloria en medio del caos y aunque las cosas afuera parezcan complicarse y uno está leyendo los diarios como el inconverso buscando una lucecita de esperanza Dios dice cerrá ese diario porque la luz de esperanza no la vas a encontrar en el diario sos vos yo te voy a cambiar y cuando Jesús dijo él tomará de lo mío y lo hará saber es porque nos iba a revelar la herencia nos iba a revelar dirección nos iba a revelar sus planes nos iba a revelar muchas cosas pero cuando dice tomará de lo mío lo que hay en Dios es la gloria de Dios y el Espíritu Santo es el que va a traer la gloria de Dios a la tierra para que la gloria postrera de la casa de Dios en la tierra sea mayor que la primera lo que Dios está por hacer en este tiempo es tomar al remanente de la iglesia los que se sostuvieron en este tiempo los que se plantaron a pesar de los problemas aquellos que tenían un ministerio y después se les desarmó parecía todo porque no encuentran donde están sus ovejas y usted siguió adelante y Dios dice eso quería ver eso quería ver que eras de ese remanente que no se cae no se va de la iglesia no se va de su ministerio no se sale de su pasión por Dios y Dios dice ahora él tomará de lo mío que es la gloria de Dios y lo va a derramar sobre el remanente para que el mundo empiece a ver la luz de Dios la gloria de Dios en medio del caos iglesia no seas una iglesia miedosa no seas un cristiano miedoso no estés esperando que alguien te diga tranquilo ya va a venir una vacunita que va a ser esto ya va a venir que venga y que Dios sane para que nadie esté sufriendo pero no importa el caos que haya usted y yo decimos estamos hechos para alumbrar y para reinar en medio del caos que se levante no nos vamos a encerrar no nos vamos a asustar no nos vamos a esconder estamos aquí para servir al Rey de Gloria estamos aquí para cumplir el plan de Dios el plan de Dios es que resplandezca la luz en este momento como en la creación el caos tiene el control de muchas cosas pero el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas y este es el tiempo en que Dios mira la tierra y dice sea la luz y la iglesia de Dios empieza a ver como el Espíritu Santo toma la luz de gloria de Dios y la empieza a colocar en hijos que no son miedosos están caminando con firmeza diciendo yo no soy esclavo del miedo yo soy hijo yo soy hija y el Espíritu de Dios está en mí y no me va a asustar la oscuridad porque yo la voy a cambiar en luz lo declaro y mientras la gente tiene miedo yo lo escucho a Dios hablarme en la profecía de Joel y decir alegrese la tierra comiéncelo a celebrar porque el Señor tu Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo lo declaro lo creo lo profetizo y lo voy a empezar a vivir en el nombre de Jesucristo de Nazaret ¿cuántos declaran delante de Dios? Señor Jesucristo soy tu siervo me llamaste a servirte y lo estoy haciendo lo voy a seguir haciendo con todo mi corazón y aunque afuera la oscuridad se aumente no temeré no necesito que cambie lo que pasa afuera no necesito que eso cambie hay poder en mi hay luz en mi desde hoy voy a ser sabio no voy a desconfiar de tu palabra aunque todo se mueva y se vuelva tormenta confiaré en tu palabra confiaré en tus promesas y me paro sólido en tu palabra yo declaro que no me voy a mover del cuerpo de Cristo me planto en mi casa me planto en mi familia soy parte del cuerpo y nada me va a dispersar en el nombre de Jesús declaro también Señor Jesús que te voy a buscar Espíritu Santo y te voy a encontrar porque te estás dejando encontrar porque me anhelas y yo sé que tu luz se encenderá en mí yo declaro que mientras se oscurezca afuera yo estaré cada vez más lleno de tu gloria profetizo que yo tóquese que yo seré lleno de tu gloria y voy a arder y voy a iluminar y voy a mostrar tu gloria y junto con mis hermanos nos vamos a alegrar y vamos a celebrar porque ya empezaste a hacer grandes cosas en medio de tu pueblo Señor Jesús decidiste que en medio del caos la iglesia vivirá mostrará disfrutará la gloria de Dios en fuego para que las naciones vean la gloria del Señor y declaro que toda la tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar y el pueblo de Dios los bendecidos de Dios los hijos amados del cielo dicen haga ruido para el cielo ¡Gracias!